¡Preparen sus carteras gamers porque a continuación les presentaré 15 increíbles juegos que llegarán en la segunda mitad del año a Xbox, Playstation, Nintendo Switch y PC! Así que no se despeguen de Review.me porque el cierre del 2024 viene con todo. ¡Comenzamos! Ya comenzó la liquidación de Neva.com con una enorme colección de juegos a menos de 10 dólares como Doom Eternal, Days Gone y Dying Light. Aprovecha los últimos días de ofertas e ingresa a la tienda con el link de la descripción del video. Arrancamos el top con una nueva aventura de aviación que aprovechará las últimas tecnologías de simulación para ofrecer una experiencia de vuelo más realista, inmersiva e impresionante de todos los tiempos. Esto es Microsoft Flight Simulator 2024, desarrollado por Asobo Studio. La próxima entrega del simulador de vuelo fotorrealista que llegará con mejoras visuales importantes y un cambio radical en su jugabilidad al implementar decenas de misiones y desafíos ubicados por todo el planeta Tierra. Vuela por los lugares más hermosos del planeta con una variedad de nuevos vehículos y realiza todo tipo de actividades como participar en carreras de Red Bull, hacer vuelos comerciales, servicios de vuelos privados, aviación agrícola, participar en misiones de rescate, entre muchas otras labores que pondrán a prueba sus habilidades como pilotos. Microsoft Flight Simulator 2024 utilizará una versión evolucionada del potente motor gráfico de Asobo Studio para mejorar la simulación, los gráficos, el clima y el aprendizaje automático. No hay duda de que estamos ante la entrega más completa, dinámica y realista de la franquicia, llegando el próximo 19 de noviembre en Xbox Series X, S, PC y como estreno día 1 en Game Pass. Continuamos con una nueva entrega de una icónica serie de juegos de Nintendo que promete convertirse en la más grande de la historia, ofreciendo una inmensa cantidad de minijuegos divertidos y tableros únicos para pasar un buen rato con nuestros amigos. Así que vayan buscando su Nintendo Switch porque la fiesta está por comenzar en Super Mario Party Jamboree, la próxima entrega de la serie que incluirá más de 110 minijuegos atractivos, 5 nuevos tableros y algunos mapas clásicos de Mario Party 1 y Mario Party 2. En este título podrán elegir a 20 personajes distintos como Mario, Luigi, Princess Peach, Bowser, Wario, Waluigi, Donkey Kong, entre otros para conseguir el mayor número de estrellas dentro de una inmensa isla llena de diversión. Pasaremos por las coloridas galerías arcoiris, el autódromo a rodar, la isla Goomba, la fortaleza del rey Bowser y la fiesta en el árbol de Mega Wiggler, donde jugaremos una gran selección de minijuegos con desafíos de acción, velocidad e ingenio. Lo más emocionante es que incluirá pruebas que requieren agitar y girar los mandos del Switch para ganar puntos. Además contará con numerosos modos de juego adicionales como el Bowser Athlón, donde hasta 20 jugadores podrán competir en desafíos exclusivos. Super Mario Party Jamboree será el juego más grande de la serie hasta la fecha, disponible a partir del 17 de octubre en Nintendo Switch. Llegamos a una esperada secuela de un juego de plataformas que logró demostrarnos el verdadero potencial del mando inalámbrico DualSense a través de una jugabilidad realmente asombrosa y un diseño de niveles único. El gameplay que ven ahora mismo en pantalla es de Astrobot, desarrollado por Team Azovi, un próximo juego de aventura espacial y plataformas en el que una vez más tomaremos el control de Astro para atravesar 6 galaxias y más de 50 planetas llenos de diversión, peligros y sorpresas. Con el fin de rescatar a la tripulación de la nave nodriza con forma de PlayStation 5. En esta aventura, Astro podrá usar más de 15 habilidades únicas que nos ayudarán a superar los desafíos de cada nivel, como el poder lanzarse por los aires, dar puñetazos de largo alcance y absorber el agua del entorno para hacerte enorme como si fueras Bob Esponja. Lucha contra más de 70 enemigos diferentes y un nuevo elenco de villanos que pondrá a prueba su coordinación. Recorre los planetas a toda velocidad con tu Dual Speeder, aprovecha los nuevos poderes de Astro y reúnete con muchos héroes icónicos del universo de PlayStation. Si esto es poco, también podrás gastar las monedas que encuentres en las galaxias para desbloquear atuendos especiales inspirados de juegos clásicos. Astro Bot aprovechará la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos del mando DualSense para que los jugadores sientan cada mínima acción que sucede en pantalla, llevando la experiencia de plataformas de Astro a un nuevo nivel. Astro Bot estará disponible el 6 de septiembre de 2024 en exclusiva para PlayStation 5. Número 12 Si te gustan los juegos medievales, este nuevo RPG de acción habitado en la Europa del siglo XV te parecerá fascinante. Así que será mejor que vayas buscando tu espada porque la acción no hará falta. Así de brutal es Kingdom Core Deliverance 2, desarrollado por Warhouse Studios. La secuela del juego de rol de acción lanzado en 2018 que nos llevará a un exuberante mundo abierto medieval situado en medio del caos de la guerra civil que arrasó Bohemia. Donde encarnamos a Henry Scalise, un hombre impulsado por el deseo de venganza con el que viviremos una historia oscura, profunda y cinematográfica junto a un carismático elenco de personajes secundarios. Tras el asesinato de sus padres, Henry tendrá que sobrevivir a la brutalidad de un vasto mundo abierto inspirado en la bohemia del siglo XV. Pasando por un conjunto de ciudades ajetreadas, bosques frondosos, casas de baños, hasta por los peligrosos castillos del rey de Hungría para luchar contra su tiranía. Los enfrentamientos en Kingdom Core Deliverance 2 serán verdaderamente viscerales y la única forma de sobrevivir es dominando múltiples estilos de combate, ya sea con armas de cuerpo a cuerpo o a distancia. Tú eliges si quieres luchar a pie, a caballo o en sigilo. Tus acciones y decisiones determinarán tanto el destino de Henry como el de las personas que lo rodean. Las consecuencias de un mal acto podrían ser más graves de lo que imaginan, por lo que es crucial pensar antes de actuar. Kingdom Core Deliverance 2 estará situado después de los eventos de su predecesor, pero no te preocupes, no es necesario jugar la primera entrega para disfrutar plenamente de la secuela. Disponible a finales del 2024 para PlayStation 5, Xbox Series X, S y PC. Número 11 Vayan buscando un sombrero, un látigo y de paso un revólver, porque en los próximos meses veremos en acción a un legendario héroe arqueólogo que tiene la misión de viajar por el mundo para luchar contra las fuerzas que desean obtener el poder del gran círculo. Machine Games, en colaboración con Lucasfilm Games y Bethesda Softworks, presentan Indiana Jones and the Great Circle, un juego de aventuras y acción cinematográfica en primera persona ambientado en 1937, que narra una nueva historia llena de exploración, acción inmersiva y rompecabezas situada entre los eventos de Indiana Jones en busca del arca perdida e Indiana Jones y la última cruzada. En este juego nos convertiremos en el legendario arqueólogo para explorar un mundo lleno de misterios en busca de una reliquia capaz de revelar el secreto del gran círculo, la cual fue robada inesperadamente de la universidad donde trabaja India actualmente. Viaja a lugares emblemáticos del mundo como el Vaticano, las pirámides de Egipto y los templos sumergidos de Sukhothai para descifrar la teoría del gran círculo antes de que una antigua conspiración lo haga. Explora las complejas instalaciones en busca de pistas, evita las trampas mortales y resuelve una variedad de rompecabezas creativos con ayuda de otros personajes que irás conociendo entre más avances en historia. En esta aventura los peligros abundarán, por lo que será crucial aprender a dominar diversas técnicas con el látigo para distraer, desarmar y atacar a los enemigos. Si las cosas llegan a complicarse podrás desenfundar tu revólver o incluso usar tus propios puños para soltar unos buenos golpes. Indiana Jones y el gran círculo ofrecerán una experiencia que combina una narrativa lineal inmersiva con una ambientación cautivadora que te sumergirá por completo en su mundo. Llegando en 2024 a Xbox Series X, S, PC y como estreno día 1 en Game Pass. Número 10 Después de una larga espera, la segunda mitad del 2024 comenzará con un potente shooter cooperativo de ciencia ficción creado con Unreal Engine 5 que captará su atención por sus impresionantes gráficos y su jugabilidad frenética. El gameplay que ven en estos momentos es de The First Descendant, desarrollado por Nexon Games, un juego de disparos de acción en tercera persona que puede jugarse en solitario o en cooperativo en línea de cuatro jugadores. En el que se pondrán armadura de un descendiente para proteger al continente Ingrid y luchar contra los invasores de la humanidad que amenazan con destruir a la tierra. Cada personaje estará equipado con un conjunto único de habilidades, armas y accesorios que podrán personalizar para desarrollar tu propio estilo de ataque. Los trajes te permitirán moverte ágilmente y balancearte por los escenarios para descubrir los secretos del mundo. Enfréntate a misiones globales de alto riesgo, participa en actividades opcionales y experimenta batallas fascinantes contra enormes jefes monstruosos en cada zona. Al superar estos desafíos, ganarás diversas recompensas que podrás utilizar para mejorar y desbloquear nuevo equipo. En resumen, a medida que progreses, tus personajes se fortalecerán, pero los desafíos también se volverán más difíciles. The First Descendant aprovechará la tecnología de Unreal Engine 5 para ofrecer una gran experiencia de nueva generación. Y lo mejor es que llegará de forma gratuita a partir del 2 de julio en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, S y PC. Ubisoft viene con fuerza en esta segunda mitad del año con dos grandes lanzamientos que nos han hecho mucha ilusión. Uno de ellos es una nueva entrega de su icónica serie de juegos de sigilo, donde viviremos una épica historia de acción en el Japón feudal. Ubisoft Montreal presenta Assassin's Creed Shadows, un próximo juego de acción y aventura de mundo abierto que narra la historia de dos protagonistas cuyos destinos se entrelazan en el Japón feudal durante la turbulenta era de Asushi y Momoyama. Juega como Naoe, una experta assassin shinobi de la provincia de Iga dispuesta a viajar a Japón en busca de venganza para cumplir con una promesa. Y Yasuke, el poderoso samurái africano de las leyendas históricas que tiene el propósito de vencer a los demonios de su pasado. Un dúo que cuenta con una serie de habilidades únicas y un estilo de juego complementario que aprovecharán para marcar el inicio de una nueva era de Japón. Explora un mundo caótico junto a ambos protagonistas, recorriendo ciudadelas, santuarios, puertos y paisajes devastados por la guerra mientras abordas numerosas misiones y eliminas objetivos clave para obtener información vital. Lo interesante es que en cualquier momento podrán alternar entre Naoe y Yasuke, todo depende de qué estilo les agrade más. Naoe es ideal para los jugadores que quieran moverse con gran agilidad por los escenarios, teniendo un estilo enfocado al sigilo. Usa los entornos a tu favor, distrae a tus enemigos y asesínalos con la hoja oculta. Si tu estilo es más brutal y sangriento, el samurái es para ti. Yasuke puede golpear con gran fuerza a sus enemigos con un variado arsenal de armas como arcos, katanas, naginatas, entre otras cosas más. Assassin's Creed Shadows también incluirá un sistema avanzado de progresión, opciones para construir tu propia guarida de espías y entornos dinámicos que variarán con cada estación del año. La nueva entrega de la exitosa serie de Ubisoft llegará el próximo 15 de noviembre a Xbox Series X, S, PlayStation 5, iPad y como estreno en Ubisoft+. Desde Japón viajamos a un misterioso mundo de fantasía dentro del mismo universo de Pillars of Eternity para investigar el origen de una maldición que está transformando la vida en criaturas terroríficas. Se trata de Above, desarrollado por Obsidian Entertainment, un RPG de acción y fantasía ambientado en las tierras lejanas del mundo ficticio de ahora, donde tomaremos el control de un héroe divino que fue enviado con el propósito de encontrar el origen de una oscura plaga que amenaza con destruir todo a su paso. Sumérgete en una increíble aventura de mundo abierto, explora los bellos ecosistemas de las tierras lejanas, conoce un elenco de personajes único, realiza toda clase de misiones y aprende a dominar un sistema de combate que integra armas de cuerpo a cuerpo, armas a distancia y poderosos hechizos para vencer los peligros de ahora. A medida que avancemos en la historia, desvelaremos un misterio más profundo de lo esperado, por lo que será crucial escuchar las historias de tus compañeros de diferentes especies y tomar decisiones acertadas, ya que si no lo haces, la oscuridad comenzará a guiar tu camino. Revela la verdad detrás de la misteriosa plaga, recorre los biomas en busca de recursos, fabrica herramientas y progresa tu héroe para convertirte en el protector definitivo del reino de ahora. About confirmó recientemente que también podrás disfrutar de esta gran aventura en tercera persona, llegando en 2024 a Xbox Series X, S, PC y como estreno día 1 en Game Pass. Llegamos a la mitad del top, si el video es de tu agrado, suscríbete a ReviewMe y activa la campanita de notificaciones. Gracias por su apoyo. Número 7 Vayan buscando un buen arsenal de armas porque están a punto de visitar uno de los lugares más peligrosos del planeta para recuperar una serie de artefactos de alto valor y descubrir la verdad detrás de los catastróficos eventos que dejaron en ruinas la zona. Estoy hablando de Stalker 2 Heart of Chernobyl, un próximo juego de supervivencia que combina elementos de disparos, terror y simulación de vida, ambientado en un mundo post-apocalíptico, infestado de mutantes feroces y anomalías desconocidas que solo un grupo de humanos dispuestos a arriesgar sus vidas podrán erradicar. Ponte la piel de un Stalker para explorar con total libertad un inmenso mundo abierto de 64 kilómetros cuadrados, conformado por una variedad de entornos hostiles recreados con una calidad fotorrealista y áreas en las que podrán encontrar recursos, materiales y equipo esencial para defenderse de los peligros. Esto será crucial para mitigar los efectos negativos del hambre, el sueño, la radiación y sobre todo para curar las heridas. Stalker 2 Heart of Chernobyl ofrecerá una campaña no lineal intensa donde conoceremos a un elenco peligroso de personajes y facciones que podrían convertirse en aliados o enemigos, según las decisiones que se tomen. A esto hay que sumarle que esta secuela te permitirá personalizar tus armas con cientos de accesorios distintos para aumentar la posibilidad de sobrevivir a los sangrientos enfrentamientos contra humanos y los horrores que habitan en los rincones de la zona. Stalker 2 Heart of Chernobyl estará disponible a partir del 5 de septiembre en Xbox Series X, S y PC, además de ser un estreno día 1 en Game Pass. Número 6 El Nintendo Direct de junio sorprendió al mundo entero con el anuncio de una nueva entrega de The Legend of Zelda donde la historia dará un giro interesante al tener a la princesa Zelda como la protagonista principal. Conoce a The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, una nueva entrega de la icónica franquicia de Nintendo en la que los habitantes de Hyrule, incluyendo a Link, han desaparecido misteriosamente debido al surgimiento de múltiples portales dimensionales, dejando el destino del reino en las manos de la princesa Zelda. Emprende un viaje a través de Hyrule con ayuda del Hada Tri y usa el poder del cetro para crear duplicados de cosas que encuentres en el camino. Los ecos son recreaciones de objetos que nos pueden ayudar a superar desafíos, resolver recompensas y derrotar a enemigos. Una vez que Zelda los aprenda, puede usarlos en cualquier momento que los necesite. Interesante mecánica, ¿no lo creen? Podrás crear mesas, cajas de madera, camas viejas, bloques de agua e incluso podrás crear ecos de monstruos para que luchen a tu lado. Por lo visto habrán más de 10 ecos por aprender y estos se podrán combinar de maneras creativas para continuar avanzando, lo que hará que cada jugador disfrute de una experiencia única. No hay duda que la sabiduría es la clave para salvar a Hyrule y Link en esta nueva aventura. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom estará disponible a partir del 26 de septiembre de 2024 en Nintendo Switch. Número 5 2024 marcará el retorno de una icónica franquicia de survival horror con una fiel recreación de un juego lanzado hace más de 23 años, aclamado como el mejor de la serie. Esta nueva versión aprovechará la tecnología más avanzada de Unreal Engine 5 para ofrecer una experiencia aún más envolvente, escalofriante y realista. Blobber Team y Konami presentan Silent Hill 2, el remake del clásico juego de supervivencia y terror de 2001 que llegará con un apartado visual totalmente reconstruido y una nueva jugabilidad adaptada a los estándares modernos que promete respetar la esencia del juego original. Esto incluye un sistema de combate evolucionado, una nueva cámara de hombro y una notable expansión en sus entornos que nos permitirá explorar con mayor profundidad el pueblo maldito de Silent Hill. Acompaña una vez más a James Sunderland en un viaje aterrador para resolver el misterio de su esposa fallecida. Inmerso en un mundo sobrenatural que cobrará vida como nunca antes gracias al motor gráfico de Unreal Engine 5. Experimenta una ambientación genuinamente siniestra realizada por técnicas avanzadas de trazado de rayos, un sistema de niebla volumétrica y sonidos viscerales que te sumergirán en una auténtica pesadilla. El sistema de combate de Silent Hill 2 ha experimentado una evolución completa, ahora permitiendo esquivar ataques, apuntar con precisión y alternar rápidamente entre armas para enfrentar los horrores que acechan, lo cual intensificará los encuentros y harán que sean más emocionantes. Hasta ahora todo parece que va por buen camino, pero es evidente que aún falta pulir ciertos aspectos del juego que no terminan de convencernos. Silent Hill 2 llegará el próximo 7 de octubre de 2024 a PlayStation 5 y PC. El cuarto puesto lo ocupa otro ambicioso proyecto de Ubisoft que podría convertirse en uno de los mejores lanzamientos de 2024, siendo el primer juego de mundo abierto ambientado en el universo de Star Wars. Así que vayan abrochando sus cinturones porque estamos a punto de saltar a una galaxia muy, muy lejana. Bienvenidos a Star Wars Outlaws, un juego de aventura y acción de mundo abierto ambientado entre los eventos del Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi, donde tomarán el control de Kay Vest, una astuta ladrona con un futuro incierto dispuesta a arriesgar su vida y la de su leal compañero Nyx a través de una galaxia hostil en busca de un nuevo comienzo. Así como escucharon, tendremos toda una galaxia por explorar y podremos visitar algunos lugares icónicos de las películas, así como nuevas zonas de gran interés y ecosistemas que cambiarán la jugabilidad por completo. Cada una de estas ubicaciones ofrece aventuras, historias, misiones, objetivos y sobre todo recompensas jugosas que podremos obtener de los criminales, aunque esto podría convertir a Kay Vest en la forajida más buscada de toda la galaxia. Acepta misiones de alto riesgo, gana reputación e infíltrate en una serie de instalaciones para robar bienes valiosos, pero debes hacerlo con mucho cuidado porque podrías llamar la atención de los sindicatos más poderosos del mundo. En Star Wars Outlaws no portaremos un sable de luz, pero sí podremos obtener habilidades únicas al cumplir ciertos contratos, además de portar diferentes tipos de armas como el desintegrador y usar a Nyx para superar misiones de sigilo. Si esto es poco, también podremos recorrer a toda velocidad los planetas con el Speeder y pilotar la última nave Trailblazer para descubrir nuevas aventuras en el espacio. Por lo visto en el Ubisoft Forward, todo apunta a que Star Wars Outlaws será un prometedor juego de mundo abierto, aunque nada es seguro hasta tenerlo en nuestras manos. Disponible a partir del 30 de agosto en PlayStation 5, Xbox Series X, S y PC. Si compras sus ediciones especiales, obtendrás 3 días de acceso anticipado. El tercer puesto se lo lleva a un nuevo juego de una legendaria franquicia de peleas que hemos estado esperando por más de 15 años. Esta entrega aprovechará la tecnología de Unreal Engine 5 para llevar la serie de Budokai Tenkaichi a un nivel nunca antes visto. Esto es Dragon Ball Sparking Zero, desarrollado por Spike Chunsoft y Bandai Namco Entertainment. La cuarta entrega de la serie de Budokai Tenkaichi, en la que disfrutaremos de intensas peleas 3D llenas de adrenalina que se mantienen fieles al anime, con gráficos impactantes, efectos visuales deslumbrantes y una variedad de entornos completamente destructibles. Dragon Ball Sparking Zero tendrá un roster de más de 160 luchadores, y cada uno tendrá un conjunto de movimientos de combate auténticos, habilidades, transformaciones y poderes devastadores que podrían destrozar por completo un escenario. Revive las batallas icónicas del anime acompañadas de secuencias de video con 8 personajes distintos y desafía a otros jugadores del mundo con el modo en línea competitivo, donde podrás participar en torneos exclusivos y cambiar las condiciones de victoria. Dragon Ball Sparking Zero es la evolución definitiva de la saga, y seguramente nos transportará directo a nuestra infancia. Disponible a partir del 11 de octubre en PlayStation 5, Xbox Series X, S y PC, aunque si compras sus ediciones especiales podrás jugarlo 3 días antes. Respiren un poco reviewers porque el juego que están por conocer los dejará sin palabras. El segundo lugar se lo lleva ni más ni menos que un próximo RPG que paralizó al mundo entero desde su primera revelación, y que tiene el potencial de convertirse en el lanzamiento más fuerte del 2024. Así de impresionante luce Black Mead Wukong, desarrollado por Game Science, un nuevo juego de rol de acción que basa su historia en la clásica novela china A Journey to the West, en la que tomaremos el control del poderoso Sun Wukong, el rey mono que nació de una piedra conformada por los cinco elementos, que cuenta con una serie de poderosas habilidades y transformaciones para derrotar a todo tipo de bestias y criaturas inspiradas directamente del libro. Comienza tu aventura dentro de un hermoso mundo rodeado por entornos deslumbrantes construidos con una tremenda calidad visual. Desvela una grandiosa historia, conoce un gran elenco de personajes, y domina un conjunto de técnicas con el bastón, así como distintas habilidades elementales y conjuros poderosos para vencer a las criaturas míticas de la novela. Sun Wukong enfrentará bestias realmente poderosas, y por lo visto en sus gameplays habrán un sinnúmero de combates contra este tipo de enemigos que pondrán a prueba la habilidad de los jugadores más veteranos. No hay duda de que este será otro título que nos dejará conocer el verdadero potencial de Unreal Engine 5, solo presten atención a la cantidad de detalles que tiene cada escenario. Los efectos visuales, la ambientación, la animación e historia llevarán al género a un nuevo nivel. Les aseguro que Black Midwukong dominará la segunda mitad del 2024 por completo, disponible a partir del 20 de agosto en PlayStation 5 y PC. La versión de Xbox Series llegará más adelante. Número 1 En este punto seguramente se preguntan, ¿acaso hay algo más épico que Black Midwukong? Agárrense reviewers porque el primer lugar de la lista los dejará absolutamente sorprendidos. Suscríbanse a Review Me si están listos para conocerlo. Después de 14 próximos estrenos, aún queda un juego que inicialmente estaba previsto para lanzarse en 2023. No obstante, parece que la espera ha valido cada maldito segundo. Les recomiendo que se preparen y busquen las armaduras de otros dos soldados, ya que están a punto de arriesgar sus vidas por el emperador y el destino de la humanidad. El gameplay ultra realista que ven en estos momentos es de Warhammer 40K Space Marine 2, desarrollado por Saber Interactive. Un juego de acción y disparos en tercera persona ambientado en el oscuro universo de Warhammer, en el que viviremos una épica campaña en solitario o en cooperativo en línea con dos miembros más de los legendarios Ultramarines para exterminar a los temibles enjambres de tiránidos que amenazan con tomar el control de la galaxia. La historia estará ambientada dentro de la Cuarta Guerra Tiránida, un lugar rodeado por escenarios en ruinas y elementos narrativos espectaculares donde acompañaremos al Capitán Titus a derrotar a cientos de alienígenas insectoides que invadirán nuestras pantallas en todo momento. Usa las habilidades y el armamento devastador de los marines espaciales como la espada sierra para arrancar las extremidades de los enemigos, el rifle para aniquilarlos a distancia o el poderoso martillo del trueno para aplastarnos brutalmente. Si crees que la campaña es suficiente, Warhammer 40K Space Marine 2 también ofrecerá un modo cooperativo basado en hordas, donde podrás usar seis clases de marines diferentes y personalizar su apariencia así como sus accesorios, armas y habilidades. Además, incluirá un modo multijugador online para destrozar a otros marines del mundo en partidas competitivas de 6 contra 6 con distintos modos de juego. ¿Qué más podemos pedir? Sin duda alguna, Warhammer 40K Space Marine 2 lo tiene todo para dominar el 2024, llegando el próximo 9 de septiembre a Xbox Series X, S, PlayStation 5 y PC. Si compras sus ediciones especiales, podrás jugarlo a partir del 5 de septiembre. Nivel secreto ¿Creían que esto era todo? Review.me siempre sorprende a los que se quedan hasta el final del video. Por ello les traigo tres juegos extra que no podemos perder de vista en los próximos meses. El primero es Terminator Survivors, un nuevo juego de acción y supervivencia de mundo abierto ambientado en el universo de Terminator tras el juicio final, donde tendrás la misión de explorar el terreno circundante en busca de materiales, información, otros sobrevivientes y recursos clave para establecer una base de operaciones para tu nuevo grupo, pero no estarán solos. Las letales máquinas de Skynet no se detendrán hasta terminar con tu vida. Por ahora no hay gameplay de Terminator Survivors, pero se espera pronto que se revele ya que tiene planeado lanzarse como acceso anticipado el próximo 24 de octubre en PC y más adelante en Xbox Series X, S y PlayStation 5. El segundo es Metaphory Fantasy, desarrollado por Atlus, un nuevo juego de rol y fantasía ambientado en un reino que se encuentra al borde del abismo tras el asesinato de su rey. Dicho evento liberó una misteriosa magia que marcó el comienzo de una competencia por el trono en la que cualquier persona puede competir. Toma el control de un protagonista con la capacidad de transformar su cuerpo en un arquetipo, viaja a una vasta tierra rodeada de misterios y comienza una gran aventura que marcará el futuro del reino, aunque solo aquellos que logren inspirarse y superar los obstáculos podrán despertar al guerrero dormido de su interior. Metaphory Fantasy tomará algunos aspectos de la saga de persona y los adaptará para ofrecer una experiencia completamente diferente a lo que conocemos hoy en día, disponible a partir del 10 de octubre en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, S y PC. Y ya para terminar tenemos a Dragon Age de Bilgarth, el próximo juego de rol de acción desarrollado por Bioware que nos cuenta la historia de siete personajes dispuestos a enfrentar la oscuridad que se avecina dentro de un mundo vibrante conocido como Thedas, una tierra rodeada por laberintos traicioneros, ciudades desoladas, criaturas salvajes y magia secreta. Dragon Age de Bilgarth llegará en verano de 2024 a PlayStation 5, Xbox Series X, S y PC. Estos son los lanzamientos más importantes de la segunda mitad del 2024. ¿Qué juego es el que más esperas? Comenten en el video y suscríbanse a Review.me. Los dejo en pantalla con dos tops que no se pueden perder. Gracias reviewers, soy Luis Miguel García y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!